Con el bajo, Guillermo La batería, Marcos El que gana vos, ya la que gana La batería, Marcos El que gana vos, ya la que gana La batería, Marcos El que gana vos, ya la que gana La batería, Marcos El que gana vos, ya la que gana La batería, Marcos El que gana vos, ya la que gana La batería, Marcos El que gana vos, ya la que gana La batería, Marcos La batería, Marcos La batería, Marcos La batería, Marcos El que gana vos, ya la que gana La batería, Marcos La batería, Marcos La batería, Marcos La batería, Marcos